¿Es un lindo bolígrafo? ¿Es un lindo bolígrafo? ¿Es un lindo bolígrafo? Es un lindo bolígrafo... Para darle categoría al... ¿Vas a leer antes de firmar Carmen o no va a firmar uno? No. ¿Vas a leer antes de firmar o firmar? Yo lo leí, acabo de leer. Me lo acaba de leerme... Laura Fernández se llama mi abogada. Nos siguen las Laura, ¿no? Vale, se la firma de sí. Y voy a firmar ahora, ¿sí? Firme. Bueno, bienvenida a El Meliá. Bueno, un nuevo desafío, Carmen, llegó en tu vida. Sí, acá en El Meliá que me tratan también en este hotel puedo hacer siempre conferencias de prensa y hablar de las cosas que... los proyectos. En esto es una cosa nueva, muy nueva. Aunque estuve en una escuela en Mar del Plata pero no podía ir todos los días. Acá voy a tener la posibilidad de poder darme una escapada. Cuando estoy en Termas ahora estoy en Termas hasta octubre hasta octubre, hasta mediados de octubre haciendo la revista Nortenia en el hotel Amerian Meliá Amerian parecido. Y voy a venir, sí, me tomo un avión para ver las clases y ver los chicos pero no voy a poder estar muy seguido en este tiempo pero cuando esté en Buenos Aires estoy... voy a ir casi todos los días me encanta ver a los alumnos a los profesores que vean que yo estoy presente que soy una... no solamente pongo el nombre y la cara, que estoy presente. Contame un poquito a la gente de que es el nuevo desafío pero tampoco estás hablando de un proyecto que se viene con todo. No hubo desafío de las escuelas, claro. La que estamos abocados ahora es a la de Valentina Encina Oliden 728 pueden inscribirse va a haber becas también para gente muy talentosa que no puede pagar va a haber becas hablaba recién con Juan Durán que es el dueño del que me llamo para que yo integre para mí esta cosa nueva en la sociedad para ser partícipe de lo que es la maestría de enseñar a los alumnos y de la gente talentosa formarla porque es como un diamante en bruto la tenés que tallar y eso es bárbaro hay muy buenos profesores Valentina Encina es una esquina impresionante es enorme tiene muchos salones muy grandes estoy feliz con la escuela me parece hermosa estoy contenta y se está por abrir está en funcionamiento pero se está por reabrir con mi cara y con mi nombre la de Caballito también así que vamos a este ahora abocados a Valentina Encina y próximamente que está en los en los banners está en la dirección de Caballito también dos preguntas para terminar ¿cómo estás vos de salud? yo estoy mucho mejor recuperándome lentamente y en termas todo el día recostada duermo la siesta santiagueña ¿viste? hago todo lo que hacen los santiagueños te pidieron mucho deposo ¿estás más tranquila? estoy muy tranquila estoy muy bien la verdad que se llena todas las noches el teatro de miércoles a domingo este con Luis Albinón y Maricarra del Prado Andrés Teruel Federico Lobo que es un talento un chico joven canta chacarera boreadoras hay bombos hay fantasía de bombo la verdad que es bárbaro además hay una imitadora genial que es Nati Casano la verdad que está redondo el espectáculo es una hora cincuenta donde la gente se ríe se divierte se emociona Luis Albinón y es genial bueno hace poco te vi hablando con las chicas decían que estabas haciendo una nota que había gente que se dedicaba a hablar mal de voz alguno yo si digo bueno no se si hablar mal o hacer escuchar mis audios que es algo tan privado mis mensajes de texto cuando uno apuesta tanto a una persona y después te desilusionas como persona pero sigo pensando que no me equivoco a nivel artístico ¿no? cuando apuesto a nivel artístico apuesto bien quizás soy yo la que la culpable la que abre la puerta de la casa y cree que la gente esa que tiene talento que yo apuesto es como yo que tiene mis códigos y no es así y bueno son desilusiones que llevo a la vida pero no voy a cambiar voy a seguir apuestando voy a seguir apuestando y esto es un mirá es una muestra importante que yo estoy a la cabeza de una escuela tan grande ahora hay 400 alumnos esperemos que haya mucho más una escuela tan importante como esta y como la del caballito y buscando nuevos valores yo no me voy a cambiar si voy a cuidarme ahora de ahora en más me he desilusionado mucho entonces me voy a cuidar de no abrir la puerta a toda la gente talentosa porque después pasa lo que pasa pero bueno es así te deseo todo lo mejor que estés con mucha salud con mucho trabajo y saludos a la gente de Fandula Show gracias un beso eh gracias 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 gracias